Hoy además, un día histórico, un día histórico en la vida nacional, además de la graduación de estas promociones de subtenientes y alferences de navío, esta tarde un grupo de 146 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional han presentado a ese cuerpo constituyente, a ese cuerpo de representantes del pueblo, la propuesta de enmienda constitucional. Una enmienda necesaria para despejar el horizonte político del país. Se está llevando paso a paso el proceso y yo estoy seguro que nada ni nadie podrá alterarlo. Ya comenzaron, por supuesto, comenzó la ofensiva de los contrarrevolucionarios, la ofensiva apátrida, la ofensiva de la burguesía, de la oligarquía, la ofensiva de esa clase, vamos a llamarlo así, de venezolanos y venezolanas que se acostumbraron a manejar el país a su antojo como lo hicieron durante mucho tiempo. Hay que recordar que durante la Cuarta República se hicieron constituciones y se le hicieron enmiendas a esas constituciones sin consultar al pueblo, sin debatir con nadie. El general Marcos Pérez Jiménez, después de haber gobernado el país, después de que su gobierno cayó en 1958, quiso ser senador de la República. Pues quienes manejaban la política venezolana sin preguntarle a nadie, ahí en el Congreso hicieron una enmienda e inhabilitaron de por vida al general Marcos Pérez Jiménez. No le preguntaron a nadie, no hicieron ningún debate, mucho menos consultaron al pueblo. Hoy, como producto y como parte de esta revolución democrática y socialista, nuestra Constitución, una de las mejores del mundo, está blindada de cualquier capricho personal, de cualquier capricho de un grupo, de una secta o de un grupo político. Hoy en Venezuela, para cambiarle una coma, un punto, una letra a nuestra Constitución Bolivariana, nadie puede hacerlo, el único que puede hacerlo es el pueblo venezolano en referéndum nacional, como va a ocurrir, como va a ocurrir, comenzando el año 2009. Por cierto que, de tantas mentiras que lanza la oposición y sus opinadores, una de ellas, una de ellas es que estamos haciendo un fraude constitucional porque ya la reforma fue negada el año pasado y que no se puede presentar de nuevo. Bueno, están manipulando, están tratando de engañar. Bueno, siempre lo hicieron así. Ellos siempre se hicieron expertos en la manipulación. Vean, yo les decía a algunos compañeros, a algunos amigos ahora, he aquí, este librito, ¿dónde está la cámara? Mira, apunta para acá, hazme el favor. Por favor, este librito del año pasado son los 69 artículos de la reforma que no fue aprobada. Ciertamente no se puede presentar, está escrito en la Constitución durante el mismo periodo, esta reforma, esta reforma, esta reforma de esta magnitud, 69 artículos. Ahora, comparen, esta reforma, 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 un articulito que se le va a quitar unas palabras. Ahora, ¿cómo van a estar tratando de engañar como si fuéramos nosotros unos niños como mi nieto el gallito? No, que es un fraude, que tienen miedo, le tienen miedo al pueblo. Yo no, yo haré lo que el pueblo diga, lo que el pueblo mande. Si yo he de gobernar hasta el año 2012 o 2013, más bien, eso lo decidirá. En primer lugar, digo yo que soy creyente, pues Dios, inshallah, si tengo vida, si tengo salud, voluntad, disposición. Pero aquí, digamos, hablando en lo terrenal, en lo político, si Hugo Chávez, este soldado, ha de gobernar a Venezuela hasta el 2013 o más allá del 2013, eso, como esta es una democracia verdadera, no lo va a decidir cuatro pitillanquis o unas estaciones de televisión por más poder que crean tener o unos gaceteros o gacetilleros que tengan periódicos, radios y medios de comunicación por más poder que crean tener o una burguesía, cuatro burgueses y oligarcas. No, no. Eso lo va a decidir el pueblo de Venezuela en referéndum y en elecciones, porque esto es una democracia verdadera. Una democracia verdadera. Hoy por hoy, reconocemos dos grandes enemigos a vencer. La exclusión y la pobreza. Nosotros, desde nuestras trincheras, debemos cumplir el mandato constitucional de participar activamente en el desarrollo y junto al pueblo, generar ideas y convertirlas en métodos eficientes, eficientes y efectivos, para combatir tales males y con ello materializar el modelo que nuestro comandante en jefe ha impulsado denominándolo socialismo del siglo XXI. Una propuesta, a nuestro modesto juicio, viable, innovadora, con alto sentido de la responsabilidad social, donde el más necesitado es prioridad. Sabemos que se requiere del esfuerzo de todos, pero muy especialmente de los jóvenes, quienes hemos de ser vanguardia revolucionaria, punta de lanza acerada, que debe perforar hasta llegar al corazón de todos y ayudar a abrir definitivamente la senda revolucionaria militar. Camaradas de armas, muchachos, muchachas, compatriotas, son reflexiones sobre lo que estamos viviendo hoy, sobre la vida hoy, sobre el cada día. La revolución que no terminó en Ayacucho, la revolución que se hundió, ha rebrotado en esta tierra. Y siéntanse ustedes, como lo dijo el subteniente González, orgulloso de ser subteniente con el sable y la espada de Bolívar para continuar la obra de la independencia de la patria. Los realistas de ayer, los pitiyanquis de hoy, las burguesías, las oligarquías arremeten contra los soldados. Yo, solo uno de ellos, el teniente coronel. Los sargentones que él manda arremeten contra la dignidad de los hijos de Bolívar. Un ejército de gaceteros no va a derrotar a un ejército de patriotas, a un pueblo de patriotas. Está llevando paso a paso el proceso, y yo estoy seguro que nada ni nadie podrá alterarlo. Ya comenzaron, por supuesto, comenzó la ofensiva de los contrarrevolucionarios. Hoy además, un día histórico, un día histórico en la vida nacional, además de la graduación de estas promociones de subterrientes y alfereces de navío, representantes del pueblo, la propuesta de enmienda constitucional. Una enmienda necesaria para despejar el horizonte político del país. La ofensiva apátrida, la ofensiva de la burguesía, de la oligarquía, la ofensiva de esa clase. Esta tarde, un grupo de 146 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional han presentado a ese cuerpo constituyente, a ese cuerpo de...